Música Incondicionales, por fin estamos a punto de debutar en el Mundial de Colombia 2024 y hoy pudimos conocer ya por fin el estadio en el que jugará nuestro equipo mañana contra Camerún a las 14 horas, tiempo de Ciudad de México estuvieron en el campín, reconocieron el campo y así fue como ellas lo vivieron Chicos, ¿estamos en Colo? Ya Aquí, estamos reconociendo el estadio, como pueden ver esta es mi mano señalada, reconociendo esta, ahí está Tepis, la pequeña, Tepis Este soy yo Este es mi bebé, Monsipú Te quiero más, Monsé, Monsé Saldívar, cada día te admiro más Después de este reconocimiento divertido, pero también un poco para ya soltar los nervios de lo que va a pasar mañana estuvieron los medios presentes 15 minutos en el campo donde ellas hicieron su entrenamiento oficial y antes de comenzar Silvana González le dio algunas palabras a medios mexicanos y colombianos que estuvieron y esto fue lo que dijo Personalmente creo que muy emocionada, al final creo que es algo por lo que hemos trabajado todas y todas creo que no vamos a poder dormir esta noche Ya queremos que empiece, es una sensación increíble y pues ya queremos que sea mañana y que sea el inicio del partido También pudimos hablar con nuestra DT, por supuesto, conocerla más, saber cómo es su historia a través del fútbol cómo es que llegó a ser jugadora, cómo es que llega a los banquillos, su título como auxiliar en la Liga Femenil en México Ahora a punto de comenzar a dirigir su tercer mundial, el segundo sub-20 y el tercero ya en su carrera y esto fue lo que ella nos contó y lo que nos compartió sobre su vida y su amor por el fútbol Ana Galindo es una mujer muy apasionada, feliz y privilegiada de poder hacer lo que más le gusta en la vida que es seguir alrededor de un balón Ya no lo pateo, pero estoy con la gente que sí lo patea y que emociona a México Entonces creo que además soy una persona que le gusta mucho trabajar en equipo que para mí la familia es muy muy importante No se pierdan por nuestro canal de YouTube toda la entrevista completa, de verdad que vale mucho la pena no se los decimos porque sea nuestra DT, sino porque de verdad vale la pena escuchar a Ana Galindo y todo lo que ha vivido en el fútbol Y no se olviden que también tenemos a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y ya tenemos canal de TikTok mi selección FEM, síganos para que estén al pendiente todos los detalles que tenemos y mañana ya, por fin, debutamos en el Mundial de Colombia 2024 contra Camerún 2 de la tarde, tiempo de Ciudad de México las transmisiones van a ser por tu DN y así que acompáñenos, apóyennos y no se olviden de usar el hashtag Somos Más de Onda